Llanto de la cumbia Vámonos a bailar los nuevos de los nuevos Y no hay más, Aclisco produce cumbia Traviendo de Alacuazo Caguatache Chilo Oso Cumbia Traviendo de Alacuazo En la escuela manda el maestro en la calle Aramande Su padre el maestro ¿Cómo dice? ¡Guepa guepa! Travieso sacó Alacuazo otra vez Es patri, chamaco, padrino, raide Se llama leando de la cumbia Los nuevos de los nuevos Cumbia No somos de Jilalas, mucho menos niños de la noche En la casa siempre andamos Echando desmadres Cumbia, cumbia, cumbia Travieso Sos ese yo que era Chuchuca Guerrero Mi Zingao A-C-D 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 Tra-tra-tra-vieso Sos yo que era Chuchuca Guerrero La gente de San Baltasar La ciudad de los truchos Barrio dieciocho en la ochenta y dos Uy, Nueva York, mi Zingao Cumbia Cumbia Báilelo El compromiso está hecho ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia Traviesos y Alcalá Otra vez de Esparto Para Lourita Pérez y la colonia El Popo San Valdasara, Climillena Desde Cuy, Nueva York Toda la 18 Mesaijado Cumbia Ahora pista en camino Llegó toda la traviesa manita Te peco Ese Pecorcito soque Cabiesos yoke Toro, tuca en el hueso, chóvaro De yoke, de chuchuca, mis enganos De yoke, de chuchuca, guerrero Ángel y ya nos vamos, gracias La noma del Grupo ACD Llanto de la cumbia Nos vemos allá Chiepe de Pé 21 21 de septiembre Primeramente Dios Grasas, loques, cuadrones Barrio de la Paz 23 Y Candelados Caipanes Y la M18 San Valdasara Dime, de ñano Llegó toda la banda Spider, joker, chuchuca, guerrero Travieso, travieso Joker, huesos Choboro Joker, walsos Una chuchuca Tra, tra, traviesote Su 13, roza, loca Mis enganos Todos mis enganos Los vagos Nacieron Me dieron jugando motos Se suena el matrán La mía Esa es la gente De Tepe Ya llegó Escuadrón raza loca Desde Chepetepe, guerrero Allá nos vemos El 21 Cu, 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 cu Guarden sus saludos Y hagan sus saludos chingones Allá nos vemos Primeramente Dios Morro loco Borja de San Juanito Rivando Todos mis enganos Andale Se hace Hace Ya toda la cumbia Que suena la maldita raza Locas, padrones San Valdasar, la trimilla De Ciudad de las Truchas 18 Y se va